Escuela de Idiomas New Abre nuevo grupo de inglés para niños de preescolar en febrero En New sus hijos aprenderán inglés jugando Estamos ubicados en Vicente Guerrero 511 Primer Piso Atrás de la horrea Teléfono 3620455 3620455 Recuerde, para que sus hijos aprendan jugando New New cuenta con la habilidad oficial de la CEP Y es un centro oficial preparador Cambridge Esol